Un acceso no es más que una infección localizada en la porción radicular, el tercio radicular del diente. Eso es debido a una desintegración de la pulpa o paquete vascular nervioso que degenera, se necrosa y sale por el ápice al hueso y se forma una infección focal conocida con el nombre como acceso. Los accesos se tratan con antibióticos y con los tratamientos pulpos radiculares conocidos como RUT canal o TPR en español. Es muy importante el diagnóstico del acceso para en base de eso hacer el tratamiento. Cuando los pacientes tienen una sintomatología de dolor agudo porque es un acceso agudo con inflamación, pues tenemos que acudir a la terapia de los antibióticos. Pero es nada más que para mejorar ese estado agudo de dolor, pero siempre el tratamiento del acceso va a ser el RUT canal que es lo que va a eliminar la infección dentro del canal y a la vez ya no va a propasarse más a los tejidos extra radiculares en el hueso que es lo que realmente crea el acceso. Muchísimas gracias al doctor Ruiz por esa información tan interesante que muchas personas hemos padecido de este tipo de problemas, de abscesos y bueno, si lo dejamos puede convertirse en un problema mayor. Así que siempre debe terminar en un RUT canal como acaba de decir el doctor y el tratamiento de antibióticos. Pero para más detalles visite a las oficinas de Crown Dental. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Pregalo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party está junto conmigo. La comunidad completa, siempre atriada a toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que no es MiraTV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Son buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Prende la tele.